Fernando Rozo, ¿se ha movido la hija de Isabel Pantoja después de levantarse esta mañana con las primeras declaraciones de su madre? Buenos días, Cristina, de momento no, no hay movimiento en su casa, sí que ha salido su novio, le hemos preguntado también a él, vamos a conocer las respuestas más adelante y estamos aquí para saber cuál va a ser su reacción, si realmente ella quiere saber de su madre o no. Fernando, nos vamos ya con nuestro compañero, con Pedro Callejas, está hablando de Guillermo Zapata, ¿escucho a Fernando Rozo? Sí, eso es, Rosana quiere ver a Chabelita, quiere abrazarla y Chabelita se ha levantado hoy con esta exclusiva de su madre biológica, ahí está Fernando Rozo en la puerta de la casa de Chabelita, ha salido, sabemos si ha leído la revista, Rozo, ¿qué sabemos de la hija de Isabel Pantoja? Hola Cristina, buenos días, pues de momento no sé si lo que sabéis ver es el segundo piso, no se ha movido, sabemos que está Dulce ahí, ha salido su novio, en este momento está aquí al lado, le hemos preguntado, vamos a ver las declaraciones más adelante y pues sí, es verdad, a Isabel Pantoja que en estos momentos sigue en la cárcel, se le suma un problema más, ella tiene problemas supuestamente con las internas, tiene problemas con los funcionarios, tiene problemas para pagar la multa, tiene problemas en Cantora entre Agustín y Chabelita, tiene problemas de salud y ahora se le suma un problema más y es este, las declaraciones de la madre biológica de Chabelita, de Roxana. Es una cosa importante decir que Roxana aclara que Chabelita nunca fue vendida, hay que recordar que por el año 96 Fujimori, Vladimir Montesino, se hablaba de algunas adopciones ilegales, por lo cual también Isabel Pantoja ha sido declarada inocente, pero Roxana dice que nunca se lucró con esta adopción y que eso es muy importante aclararlo. ¿Por qué habla Roxana? Ella dice que habla porque vio unas declaraciones de Chabelita hace tiempo en esta misma revista, diciendo que se sentía menos querida que su hermano y por eso ahora quiere darle un abrazo, quiere brindarle su cariño y ¿qué pasa? Que ahora Chabelita tiene tres madres, su madre que está en la cárcel, Isabel Pantoja, Dulce, que es la niñera que ha estado durante toda su vida y que sigue ahora aquí con ella en el piso y ahora su madre biológica, Roxana. Entonces nosotros vamos a esperar cuál va a ser la decisión de Chabelita. ¿Quiere hablar con su madre? ¿Quiere verla? ¿No quiere verla? Nosotros estamos esperando aquí que ella baje y nos lo aclare. Pues Fernando, le vamos a preguntar a Jesús Manuel. Jesús Manuel, ¿qué era Chabelita que hay detrás de...?